Muy buenas a todos, hoy estamos en un nuevo vídeo sobre dónde encontrar a los ajolotes. A raíz de mi último vídeo sobre cómo domesticar estos ajolotes, algunas personas preguntaban que dónde podrían encontrar a estos ajolotes. Y puesto que la verdad yo no estaba muy seguro, decidí hacer una pequeña investigación y hacer un vídeo para resolver estas dudas. A los ajolotes se les puede encontrar en varios lugares, ¿vale? No sólo en uno, pero sí que se necesitan ciertas condiciones específicas para poder encontrarlos. El sitio más habitual donde aparecen los ajolotes es en este tipo de cuevas, pero creo que aún no se han metido en Minecraft, porque la verdad que he estado buscando y me ha costado bastante o es que no las he encontrado. Pero si ustedes encuentran este tipo, pues aquí, nadando en el agua, es donde se suelen encontrar. Sin embargo, como esas cuevas cuestan encontrarlas y yo no lo he hecho, pues sí que hay otros ciertos requisitos que podemos revisar para encontrar a estos ajolotes. Uno de los requisitos la encontramos en esta página de la wiki de Minecraft, que dice que los ajolotes adultos se generan naturalmente en grupos de 1 a 4 en cualquier bloque con agua por debajo de I, que es la altura, de 63. Y generalmente en las cuevas. Y como dije antes, si quieres encontrar un ajolote, pues estos se localizan en agua por debajo de I-63. O sea, muy profundo. Tienes que ir muy profundo para que estos aparezcan. Yo por ahora no he visto a ninguno en el mar, ¿vale? Sin embargo, también se puede encontrar, pero es un poco raro, ¿vale? O sea, la mayoría se encuentra bajo tierra en las cuevas. Así que ahora, para probar, vamos a ponernos el modo espectador. GameMode... Espectate. ¿Para qué? Pues para poder encontrar a los ajolotes de una manera más sencilla, ¿vale? Porque aquí podemos encontrar cuevas y podemos observar por el agua si hay algún ajolote. Como pueden ver, he encontrado aquí unos calamares brillantes de estos que se encuentran en los mismos sitios prácticamente que los ajolotes. Ven que estoy en una cueva, pero es todo agua, ¿vale? Y este es el sitio donde es muy probable encontrar ajolotes. Así que seguiremos mirando para ver si podemos encontrar alguno. Vale, después de un pequeño rato mirando, he llegado a este sitio donde aquí están los ajolotes junto a los calamares estos que brillan, ¿vale? Mira, aquí podemos ver a este nadando por aquí. Y como dije antes, aquí podemos ver que estoy en una mina. Y aquí, donde haya mucha agua, pues es muy posible que se encuentren también ajolotes. Es un poco difícil encontrarlos, pero bueno, o sea, molan demasiado, así que ese es el precio que hay que pagar. Desde aquí podemos ver cómo se encuentran en una mina, ¿vale? O sea, se encuentran aquí abajo. Y para que sepan localizar este sitio más rápido, pues es muy habitual que los ajolotes se encuentren en este sitio de las cuevas donde hayan plantitas, ¿vale? Donde hayan como algas. Así que bueno, estos son los lugares donde se pueden encontrar ajolotes. Que para resumir son en estas cuevas nuevas que creo que meterán en diciembre. Hoy ya están metidas, pero yo la verdad que no he encontrado ninguna. Y también se encuentran en minas, en zonas que estén inundadas por agua como hemos visto antes. Así que esto es todo y si les ha gustado el vídeo, no olviden dejar un like y suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!